El accidente se presentó este miércoles a las 8 y 30 de la mañana en la calle 12 entre carreras novena y décima al frente del palacio municipal, cuando el señor José Manuel Aguilar Gómez de 83 años intentó pasar la vía siendo atropellado por un motociclista. Unidades del cuerpo bomberos que se encontraban en el sitio prestaron la primera atención y después acudimos acá directamente de la estación a reforzar esta ayuda, fue trasladado el paciente al hospital regional de San Gil, según el parte médico presentó trauma de cadera y algunas laceraciones en uno de sus miembros superiores. Ocurrido el accidente varias personas acudieron a ver lo que sucedía. José Manuel Aguilar Gómez de 83 años, quien vive en la vereda Montecitos Bajo, presentó trauma de cadera y laceraciones en la cabeza. Un testigo del accidente narra lo visto. Bueno, el señor motociclista venía bajando pero él venía distraído, él venía mirando hacia otro lado y el señor de la tercera edad también imprudente cruzó la vía y no tomó la prevención de que venía un vehículo y lamentablemente lo atropelló en la plena mitad de la vía. El motociclista venía, yo digo que no alcanzaba a venir ni siquiera a 15 de velocidad, sino el error era que venía mirando hacia otro lado y vuelvo y repito, el señor de la tercera edad también se atravesó sin tomar la precaución de que venía un vehículo bajando. El comandante del cuerpo de bomberos en San Gil recuerda a la comunidad las líneas de atención para evitar llamar a otros destinos y buscar comunicación efectiva ante cualquier emergencia. Si un ciudadano desea llamar al cuerpo de bomberos de San Gil lo debe hacer de una línea fija marcar directamente la línea de emergencia 119 o de la línea Movistar que también sale directamente de la estación de bomberos de San Gil. Si utilizamos otro operador, ya sea Tigo o sea Claro o cualquier otro operador, la llamada no va a ser recepcionada en nuestra institución, sino va a ser recepcionada en otro cuerpo de bomberos y más específicamente en la ciudad de Bucaramanga. En esto es muy importante que tengamos en cuenta entonces en nuestra línea telefónica ya este detalle o directamente pueden llamar de un celular, entonces en este caso al 724 34 17.